¡Suscríbete! Bien, la siguiente pregunta en relación con esta sección es de la siguiente forma. Aunque la educación superior no es propiamente el resorte funcional del departamento, son muy importantes los esfuerzos que desde este se adelanten en procura de mayor acceso de estudiantes a este nivel educativo. En este sentido, ¿cómo proponen fortalecer este esfuerzo? Hoy nosotros tenemos que seguirla fortaleciendo. No es posible que quieran sacar, por ejemplo, la sede que tenemos en Cartago, cuando en Cartago se sienten cada vez más lejos del Valle del Cauca y más cerca al eje cafetero. Y eso se hace con la Universidad del Valle. Hay que invertir en la Universidad del Valle, en la sede del Pacífico. Y eso es en infraestructura. ¿Por qué? El Valle del Cauca tiene una tasa inferior en 10% a la media nacional en el tránsito que hacen los bachilleres a el acceso a educación superior. La nacional está en el 38%. En el Valle están el 28%. Eso quiere decir que cada 100 bachilleres en el Valle del Cauca solo 28 acceden a educación superior. Tenemos 10 jóvenes menos. Por eso les digo que este es un tema central. Si no le apostamos a la educación desde la niñez, cuando lleguen a la educación superior no van a tener las habilidades. Pero segundo, no vamos a tener las oportunidades. Y vamos a tener entonces jóvenes endeudados para poder estudiar y familias con una economía bien débil para tratar de pagar manutención, textos, transporte, alimentación para brindar educación. Y es ahí donde todo se empieza a joder en esta sociedad. Porque si nos cuesta tanto la educación, de ahí para allá ya todo va mal. Terminas endeudándote. Si alguien en el hogar pierde el empleo, ya no hay para el siguiente semestre. Y esa es una responsabilidad del gobierno. Del gobierno. Gracias. Doctor. El gobernador es el presidente de la Junta Directiva de la Universidad del Valle del Cauca. Y esa es la razón por la cual uno puede entrar a concurrir. Cuando yo fui diputado, llegué a tener más de 300 o 400 becas para los muchachos de Estrato Unido. Voy a volver a recuperar esas becas para que esos muchachos puedan tener esa oportunidad. Sobre todo en los sectores rurales de los municipios. Y a eso le queremos jalar para que el transporte, la alimentación y el estudio le salga de una manera más económica. Y no después cuando está en pregrado, ya siendo tercero o cuarto semestre, se van porque no tuvieron recursos como poder terminar. Vamos a concurrir entonces en esos recursos con las universidades públicas. Muchas gracias. Es fundamental también pensar no solo en el tema profesional, sino en el tema técnico. Yo persigo fortalecer bastante el tema técnico porque lo requerimos en el departamento. Este departamento está por sembrarse. Este departamento tiene todas las posibilidades para ser una potencia agrícola. Y yo quiero, como agrónomo y como empresario del sector agropecuario, ver cómo logramos que ese sector agrícola se fortalezca. Que logremos que ese sector agrícola se internacionalice. Que logremos este Valle del Cauca volverlo productivo. Yo digo, vamos a dejar tanta habladera y vamos a comenzar la sembradera. Nosotros tenemos que, sin duda, mejorar las condiciones de trabajo. Desde el sector agropecuario se puede generar una dinámica de trabajo muy importante. Muy importante. En Perú tenemos un ejemplo increíble. Cada cinco años ellos duplican su producción agropecuaria que va al mundo. La formalización agropecuaria del empleo en el Perú es el 85%. Aquí la informalidad está en el 85% en el sector agropecuario. Vamos a copiar esos modelos que nos permitan ser más eficientes y mejores. Lo primero que ya me he dedicado a la tarea de estudiar es qué hay en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es nuestra ruta de navegación, nuestra carta de navegación. Ningún gobernante va a poder decir voy a inventarme a hacer esto si no está en ese presupuesto. ¿Qué dice en ese presupuesto? Hay mil billones y dentro de ese dinero, dentro de ese recurso, el Plan Nacional tiene un enfoque territorial. ¿Qué quiere decir? Que los departamentos, por primera vez, van a tener el 78% de ese presupuesto. ¿Por qué? Porque la apuesta es para que los territorios se fortalezcan y la principal fuente de fortalecimiento va a ser la educación. Ahí hay un 50% de ese recurso económico donde los departamentos tendrán que invertir en infraestructura, en planteles educativos y también en mejorar esa educación. ¿Y qué se requiere para eso? Voluntad política. Voluntad política para hacer que esa contratación se haga con transparencia. Que no obedezca a unos contratos que se hagan solamente para pagar unos favores políticos. Y que todo sea por méritos. La pregunta, ¿cómo debe ser la gestión del futuro o futura gobernadora o gobernadora para mantener e intensificar este crecimiento? ¿Qué es la gestión del futuro o futura gobernadora? Yo soy ingeniero civil y fui secretario de Obras Públicas. Fui autor de la primera concesión de este país, Buga, Turó, La Paila. Fue modelo nacional. Hoy se roban la plata, hoy está desfigurado las concesiones, está desfigurado a la ANI, Odebrecht, todo lo que ustedes oyen, todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar para nosotros? Poder hacer integración económica, la regionalización. Es acabar algo que este gobierno departamental no hizo, fue Buga, Buenaventura. Álvaro López Hill, con Álvaro López Hill, que fui secretario de Obras Públicas, yo termino Buga, Buenaventura, y voy a iniciar Mula, Lobo, Guerrero, los 38 kilómetros que son. ¿Qué problemas de medio ambiente? Por supuesto, hay que ir a buscar la Comba al Palo, para poder conectar cinco departamentos que vienen de la Unidoquía hasta el Pacífico, que le va a generar, señor Rector, el 29% del PIB a este país, pero el beneficiado, el Valle del Cauca. Por eso queremos apostarle a esas vías. Y, por supuesto, también darle la oportunidad a las vías rurales, que voy a poner tres camineros por cada 15 kilómetros, para que se puedan sostener. Eso es una maquinaria amarilla perumana, con palas, picas, carretas, que pueda uno mantener todas las vermas, las cunetas, las obras de arte, la arrocería. Que comience este invierno, 15 días de invierno, y entonces el campesino, el productor, ve que esa área está bien atendida y puede sacar sus productos perfectamente. Muchas gracias. Muy importante invertir en infraestructura vial. Muy importante invertir en la seguridad. Y muy importante también realizar programas de conectividad de la región pacífica. ¿Por qué infraestructura? Porque nosotros necesitamos tener unas vías primarias, secundarias y terciarias que le permitan a nuestros productores rurales garantizar que van a poder sacar sus productos para poder comercializarlo. Esa es una de las retos que hay en este momento. Esa es una de las retos que hay en este momento. Se cultiva, pero no hay vías para comercializar. Infraestructura, muy importante. Lo otro es la conectividad de la región pacífica. Nosotros, el Valle del Cauca, tiene todo el potencial para ser líder de la región pacífica. Lo vamos a hacer, tenemos toda la diversidad, tenemos todo el potencial para hacerlo. Y en la parte de fortalecer la economía, vamos a trabajar con la Cámara de Comercio. Tiene un programa que ya ha sido probado, que es la clusterización. Lo vamos a fortalecer. Tenemos que darle la garantía a los agricultores, a la gente del común, de que vamos para adelante, de que vamos a progresar, de que vamos a poner a vibrar esta economía. Mire, en los 42 municipios, lo que usted escucha de toda la gente es, quiero un empleo, necesito un empleo, necesito un trabajo. En eso vamos a trabajar, en que de verdad ese desempleo lo logremos minimizar. Lo tenemos por encima del 13% en este momento. Nos llegaron los venezolanos. También tenemos que generar trabajo para ellos. Aquí lo que hay son oportunidades y necesitamos a los empresarios alineados. Sé que lo puedo lograr. Sé que puedo convencer a los empresarios de que inviertan, de que crezcan sus compañías, de que crezca la economía. Porque es que creciendo la economía también crece el trabajo, crecen las oportunidades para cada uno de ustedes. Nosotros no podemos seguir teniendo desocupados muy bien preparados. Tenemos que tener trabajo para la gente. Y tenemos que darle confianza al inversionista para que abra sus empresas, para que cree nuevos puestos de trabajo, para que cree nuevas opciones, para todos ustedes. Porque si no, la economía nos asfixia. Necesitamos una economía mucho más potente y mejor para todo el Valle del Cauca. Muchas gracias. No es una buena economía cuando la tasa de desempleo es más alta. Y no es una buena economía cuando la tasa de desempleo es del 18% en jóvenes y en mujeres. Es allí donde tenemos que generar más oportunidades. Jóvenes y mujeres que son los que más les está costando poder acceder a un empleo y a un empleo de calidad. No un empleo como el que ofrece la construcción, que es mientras se construye el proyecto de vivienda. No un empleo como el que se hace por contratos a tres meses, a seis meses, que no terminan generando estabilidad. Esa es la economía que tenemos en el Valle. Y por supuesto que tenemos unas oportunidades gigantes. Ahora, sin el componente social, nuestra competitividad baja. Y en el índice departamental de competitividad estamos de sexto. No por la conectividad. No por nuestra diversificación. No por nuestra capacidad de mercado. Es porque no hemos invertido en educación y en salud. Por eso estamos allí. Y eso es lo que tiene que hacer una gobernación. Segundo, necesitamos mejorar la conectividad. Hoy hay que exigirle al gobierno nacional que nos cumpla con la doble calzada Buenaventura. Es el principal puerto sobre el Pacífico. Buenaventura no puede seguir teniendo 500 mil personas en la miseria. Sin agua, sin luz, sin salud y sin educación. Eso hay que exigirlo. Tenemos que terminar la doble calzada, garantizar los recursos del dragado para que nuestro puerto siga siendo competitivo. Y con eso sí vamos a poder generar empleo para mujeres y jóvenes. No se puede recibir, no se puede permitir que los dineros públicos se los apropien por contratos y por manipulaciones que hace la clase política. Yo no soy un político, yo vengo del sector privado. He estado haciendo política porque considero que la transformación se hace desde allí. No permitiré en ningún momento y perseguiré al máximo con los entes de control. Porque es que yo también, cuando me posesioné como gobernador, me apoyé en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Contraloría para que ellos investigaran, porque el funcionario público no es un investigador. Denuncia, hace visible la situación irregular, pero el que sanciona es el Estado, son los organismos de control. Entonces, sí, trabajaré por la transparencia y por la ejecución, porque el dinero público para mí y para todos debe ser sagrado. Yo estuve en política en parte porque si no estamos nosotros, los ciudadanos libres, nos van a robar el futuro todos los días a los corruptos. Y se roban el futuro cuando nos roban la plata a la infraestructura, que es donde más se roba la plata, en la salud y en la educación. Y es lo que necesitamos para que las cosas vayan bien. Bien, nosotros lideramos la consulta anticorrupción en el Partido Verde, yo he aprendido a hacer política con Mocos, con Claudia, con Fajardo, es decir, con personas en las que creo, en las que tengo diferencias en unas cosas, pero con las que fundamentalmente me encuentro en entender la política como un espacio para el bien común. Nosotros creamos con un equipo de amigos desde la Ola Verde un proyecto que se llama La Política de la Felicidad. Y es porque nosotros dijimos, esto que estamos viendo no puede ser política, así no está escrita desde Aristóteles, así no se consiguió la democracia. La política y el gobierno es un privilegio en el cual uno administra los impuestos de todos ustedes para maximizar el bienestar social. Así no lo están entendiendo quienes nos gobiernan. Y nos compete a nosotros, así como le quitamos las armas a las FARC, el siguiente reto de esta generación, de esta ciudadanía, es quitarle el poder a los corruptos. Y eso se hace en democracia, por eso es importante venir a los debates, por eso es importante hacer campaña distinta, sin tamal, sin lechona, sin pagarle a los líderes, convenciendo a los ciudadanos, que es difícil, por supuesto, pero es la forma en que se derrota la corrupción, porque garantiza un gobierno transparente y libre. Los corruptos deben estar en la cárcel y lejos del gobierno. Eso es un gobierno de los ciudadanos que garantiza transparencia. Y ese es nuestro sello. Gracias. Gracias. De ser elegido o elegida, ¿cuál es su programa económico, político y social para lograr una integración de la región que potencialice el desarrollo del mayor número de ciudades que la conforman y que al mismo tiempo privilegie un desarrollo sostenible? O sea, de verdad quieren que lo que no hemos hecho en 200 años lo hagamos en minuto y medio, pero lo vamos a hacer. Este país y quienes nos han gobernado, nuestras élites, han sido tan miopes que desde Norteamérica hasta Argentina, todos le han apostado al Pacífico. Los principales puertos, las principales ciudades, Guayaquil, en Chile, en Perú, en Panamá, en México, en Estados Unidos. Los únicos que no lo hemos hecho es Colombia. Pareciera que el centralismo bogotano es tanto que no alcanzan a ver más allá la cordillera, pero nosotros tenemos como Valle del Cauca una responsabilidad. Y es, al ser la mejor economía del Pacífico, tenemos que integrar el desarrollo como región pacífica. Y eso parte de poder planificar proyectos conjuntos. Por ejemplo, nuestra doble calzada hasta Rumichaca, Ecuador, que nos mejoren la conectividad. Por ejemplo, garantizar que los problemas de seguridad se entiendan como región pacífico. Claro, la coca la sembran en Tumaco, pero los negocios lo cierran en Cali. Por eso tenemos la tasa de homicidios más alta del país. Y lo fundamental, la región pacífico hoy es una región no solo olvidada, sino que alejada. Hay que conectarla, hay que garantizarle lo que tenemos, que parece que fuera del siglo pasado. Estamos pidiendo salud, educación, energía y vías. Eso es lo que necesita la región pacífica. Y eso se hace con el gobierno nacional poniéndonos serios, exigiéndole. Y dos, combatiendo la corrupción, porque se la están robando toda, desde los congresistas hasta los alcaldes. Por eso es muy importante que nosotros cambiemos la política, que elijamos distintos. Si no, nada va a cambiar ni en el Pacífico, ni en el Valle, ni en este país. Tuve la oportunidad de ser presidente del bloque parlamentario del Valle del Cauca e hicimos una convocatoria con todos los congresistas y gobernadores de los cuatro departamentos. La región pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca. Para hablar de un tema, y eran los pescadores artesanales. En el solo Buenaventura hay tres mil pescadores, hombres y dos mil mujeres. Y en los 16 municipios que hay en el Pacífico, necesitaban esos proyectos. Los proyectos de esa naturaleza son los que integran a la región del Pacífico. Logramos avanzar con ese proyecto. Lo presentamos en el gobierno nacional. Se desarrolló, pero eso fue con el visto bueno de todos los congresistas y de todos los gobernadores. Como gobernador del Valle del Cauca, voy a tener la oportunidad de poder presidir nuevamente ese proyecto. Son 42 congresistas y cuatro departamentos, cuatro gobernadores y lo mismo que cuatro secretarías que tienen que ver con el desarrollo económico de la región. Vamos a trabajar para buscar la manera de cómo poder avanzar significativamente en esa región del Pacífico. Bueno, en cuanto a esto, nosotros ya tenemos un marco normativo que son las RAP. Allí están, es la región administrativa de planeación. Y es muy importante nosotros desde la gobernación poder desarrollar ese concepto. No nos vamos a ver como un departamento, nos vamos a ver como una región para potencializar lo que nos conecta. Pero lo más importante es para apostarle que el Valle del Cauca sea líder de esa región. Lo podemos hacer. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos la gente. Tenemos la riqueza de nuestra tierra. Tenemos la biodiversidad. Pero es muy importante, si ya está esa figura legal, si ya está esa ruta, pues usemos esa ruta para poder articular. Pero para poder articularnos tenemos que planificar. ¿Y cómo vamos a planificar? Nosotros el Valle del Cauca, la gobernación va a convocar. Vamos a volvernos los líderes de esa conectividad. Esa es la apuesta más importante. Y yo creo que nosotros, como el Departamento del Valle, tenemos todo para hacerlo. Ustedes son esa generación que está pensando a futuro, que está pensando en cómo nosotros vamos a ser los líderes. Y en ustedes está que el Valle del Cauca a futuro sea esa región del Valle del Cauca Pacífico que va a liderar esto. Donde todos los vectores en las últimas décadas han estado invertidos con fuerzas opuestas, ha llegado el momento de que juntos construyamos el valle que sí queremos. Y tenemos una gran apuesta. Sin lugar a dudas somos una región multicultural, con mucha materia prima, pero no somos una potencia como lo es Japón, una isla sin materia prima. Hoy la gran apuesta es el Pacífico. Tenemos un crecimiento, pero no se ha trasladado a los ciudadanos. Tenemos un crecimiento, significa que tenemos que comenzar a construir. Visionamos la nueva ciudad para el Pacífico. Es la integración. Si los vectores los encaminamos hacia un norte, donde construyamos una política pública en el tema turismo, y en la parte agrícola será mucho lo que podemos avanzar como ciudadanos, como región pacífico. Esa es la importancia. Esa nueva ciudad nos va a mover la economía. Hicimos una gran apuesta de construir la nueva sede administrativa en el Pacífico del gobierno territorial. Muchas gracias. Gracias. Aglutinar ese bloque parlamentario pacífico para que todos, Nariño, Cauca, Chocó y el Valle del Cauca, podamos tener un mejor desarrollo para esta región. El Pacífico es el mar de las oportunidades. El Pacífico es el sitio donde mayor se está desarrollando la economía del mundo. Ahí tenemos una gran posibilidad. Buenaventura, por ejemplo, es el municipio más grande que tenemos en el Valle del Cauca. Y ese municipio puede ser productivo. Es productivo si nosotros lo leemos como se debe leer. La coca se debe sustituir por cacao, por coco, por naití, por chontaduro. Ahí están las posibilidades de desarrollo agropecuario en esa región. Pero también Nariño y el Cauca tienen que desarrollarse. El Pacífico no debe ser el problema. El Pacífico es la solución para este país. Pero tenemos que darle las posibilidades, trabajar de la mano con ellos para que de verdad tengamos un verdadero cambio para este departamento y un verdadero cambio para este país desde el Pacífico. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos hablando, no hay un proyecto de ley, doctor, estamos hablando de una ley. Una ley, es una ley y como ley hay que cumplirla. Porque las leyes hay que cumplirlas y hacerlas cumplir. Aquí hay estudiantes de derecho, saben que las leyes son para eso. Entonces, si ya hay una ley y ya hay un presupuesto que está aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué es lo que hay que hacer? Voluntad para cumplir la ley. Y yo lo voy a hacer. He cumplido la ley como fiscal, he cumplido la ley como ciudadana y lo voy a seguir haciendo como gobernadora del Valle del Cauca. Es sencillo, hay una ley, hay un presupuesto y tenemos que cumplirle a nuestro puerto de Buenaventura. Vamos a hacerlo. También hay un tema de corrupción muy grande allá, ¿cierto? Hay un tema de corrupción. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si la gente, las personas están obstaculizando el cumplimiento de esta ley, yo, Mónica Gaitán, me comprometo que los que están obstaculizando esto van a tener que ser removidos porque nos vamos a someter a la ley, nos vamos a someter a la legalidad desde la gobernación del Valle del Cauca sin mirar intereses personales ni intereses particulares. Vamos a ser respetuosos de la ley y hay un presupuesto que ya está en el presupuesto nacional para el cumplimiento específicamente de los compromisos que se asumió en este paro nacional. Podemos invertir más fondos, coger más fondos, hacer más leyes, pero si no integramos nuestra tierra, somos respetuosos con el medio ambiente y amigables con la ciudadanía. Podemos hacer muchas cosas, pero no vamos a avanzar como región. Ha llegado el momento de construir un nuevo norte. Si invertimos recursos en lo que hoy tenemos, la gente de Buenaventura no tiene esperanza. Han perdido su fe en su tierra, en su territorio y en su misma gente. Ha llegado el momento de que podamos juntos darle una nueva oportunidad. Cuando visionamos una nueva ciudad significa, mi padre siempre decía que es mejor construir algo nuevo que remodelarlo. Y una nueva ciudad son 1.850 hectáreas. Es el nuevo futuro, es la nueva esperanza. Cuando nosotros estamos hablando de que integremos el medio ambiente, lo que somos, necesitamos finalizar nuestro desarrollo, no solamente con el fondo, sino el plan especial de competitividad para el futuro. Yo no pienso en las próximas elecciones, ni trabajo para las próximas elecciones, trabajo para las próximas generaciones. Es necesario que los temas sociales que hoy afronta nuestro puerto sean resueltos. Y por eso brindamos la gran oportunidad en el CAEP, que es la nueva esperanza para Colombia. Es el nuevo modelo de desarrollo económico sostenible. Es el reto. Es un reto. Es un reto que Buenaventura de verdad tenga una buena aventura. Es un reto muy grande porque definitivamente el Pacífico le llegó su momento. Primero hay que invertir, hay que hacer realidad esa ley 1872. Hay que ver cómo la inversión llega, cómo los proyectos llegan, cómo se elimina esa corrupción. Porque es que hay cinco alcaldes de Buenaventura en la cárcel por corrupción. Eso no puede seguir pasando. Tenemos que ser transparentes en el manejo de lo público. Ese fondo tiene que invertirse. No podemos seguir hablando de que necesitan salud y el hospital cerrado. No podemos seguir hablando de que necesitan acueducto y alcantarillado y no se termina el acueducto y alcantarillado. Ahí tenemos el trabajo y ahí tenemos que hacer la inversión y tenemos que mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses y tenemos que darles oportunidades laborales y tenemos que hacer tantas cosas para que esto comience a girar. Pero esto necesitamos empresarios. No tenemos que mirar para atrás. Lo que pasó, pasó. Necesitamos echar para adelante y generar empleo y generar oportunidades y generar un nuevo Buenaventura y que la gente viva mejor y que la delincuencia se elimine del puerto. Porque es que en el puerto, para llegar al puerto hay que pagar. Hay peaje para pagar por un huevo, por una gallina, por cualquier cosa. Eso no puede seguir sucediendo. Miren, yo seré un gobernador joven, pero no seré un idiota. Yo sé qué es lo que hace el gobierno nacional. Duque nos engaña a todos y en el presupuesto para el Valle del Cauca hoy el que presentaron hoy que está en discusión es 20% menos. Esta plata que nos va a llegar por 1.6 billones, no nos la ganamos los políticos. Se la ganó la gente. Se mamó de no tener agua, salud, vías, violencia. Cerró el puerto y dijo, nos cumplen. Lo mínimo es tener calidad de vida. Lo mínimo es tener educación. Y les voy a decir por qué no soy idiota. Claro, Carrasquilla hoy está acá, el ministro de Hacienda. Lo trajo mi congresista, Catalina Ortiz, que es una gran congresista, una vieja berraca. Y Catalina llega y le dice, claro, le decís que así está la plata, pero no apoya con institucionalidad para hacer algo que es muy importante, formular los proyectos. Sin proyectos no puede llegar la plata. Y como sabe que Buenaventura no tiene capacidad institucional, le hacen, no, ahí está la plata, pues usted no ha traído los proyectos. Como gobernador hay que darle capacidad institucional para formular los proyectos, que son 170 mil millones para la ciudad de la educativa, 183 mil millones para una ciudad de la hospitalaria, 350 mil millones para el plan maestro de acueducto alcantarillado, y 25 mil millones para una unidad de cuidados intensivos. Eso, con muchos ojos, veduría, transparencia internacional y las ideas, para que no se lo roben, sí es como sacamos a Buenaventura adelante y no nos hace pistola el gobierno. Maravilloso. Lo primero es que, lo dije ahorita, yo estoy aquí parado por educación pública. Yo estoy en el colegio Antonio José Camacho, que es industrial, es una escuela de arte de oficio en la 13 con 12. Sí, también me di piedra con Santa Libra. No siempre fue así. Estoy en la República del Perú, en Bretaña. Pude pagar mi PIN y entrar a la Universidad del Valle. Porque yo en una familia campesina, yo soy como ustedes, hermano. Yo ando en bicicleta y tengo un escarabajo que se me quemó la semana pasada. Entonces, lo más importante es garantizar la mejor educación pública de calidad desde la niñez. No me importa en qué lugar del departamento nazca un niño en mi gobierno, tiene que garantizar el acceso a educación desde la primera infancia. Y eso es lo más difícil. Enganchar en la primera infancia a la educación o al ICBF, que de 0 a 5 no es educación y eso hay que cambiarlo. Pero bueno, por ahora es ver cómo hacemos el tránsito. Lo segundo es mantener la permanencia. Porque en la educación básica media es cuando más hay deserción escolar. Tengo que garantizar que vean un proyecto de vida en la educación. Y eso es, cuando termine el bachillerato, les tengo que tener ya la mano. Mire, hermano, usted tiene cena, le tengo estos cupos en la Universidad del Valle, en la Universidad del Pacífico, en la UCEBA, hablar con los empresarios, como lo hacen en la ICESI, para que me bequen estudiantes y de una vez los vayamos perfilando para el mundo laboral. Las prácticas, cuando son un problema, hay que subsidiarlas desde la gobernación, con transporte, alimentación y vivienda. Muchos hacen el esfuerzo de estudiar y después no tienen un lugar donde hacer prácticas. Bueno, 10 mil cupos en la gobernación para que hagan prácticas sin políticos, sin roscas, con mérito, con esfuerzo, sin regalarles nada. No lo ganamos. Esta es una generación inteligente que se lo va a ganar, que vamos a cambiar este país. Pero eso se hace votando y votando bien. Gracias. Bueno, yo en cuanto a esa pregunta, yo sí tengo que decirles que el Plan Nacional de Desarrollo está haciendo un presupuesto amplio para el tema de educación. Si yo no lo hubiera investigado, yo no hubiera estado parada aquí frente a ustedes diciéndole. ¿Qué es lo que pasa? Que no es si tengamos pocos recursos o tenemos muchos. El problema es que si se lo roban, si hay poquito, se roban poquito, pero si hay mucho, pues también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la transparencia, en la coherencia? Nosotros podemos venir aquí a traer unos discursos muy bonitos. Podemos tener una gran oratoria. Podemos convencer a un auditorio con palabras. Y en esto, Duberley, yo quiero decirte es, yo sí quisiera que el doctor Duberley pudiera decirle a este auditorio por qué el Partido Verde que él representa tiene un candidato tan cuestionado con temas de corrupción, ¿sí? Y sé que está diciendo solamente es, no, cada cual se defiende. No, estamos representando una colectividad, muchachos. Y yo les pido aquí coherencia. Y si hay unas denuncias, y él como representante del Partido Verde, sí me gustaría que profundizaran esas denuncias para que su discurso de coherencia, su discurso de corrupción también tenga coherencia. Porque no estamos cansados de los discursos bonitos, pero que en la realidad y en la práctica no tienen un sustento. Y yo sí en esa parte, yo sí pido que se haga esa aclaración. ¿Qué es lo que pasa con esas denuncias y por qué no se habla sobre eso? Pues mire, hay unas reglas de juego. Y en este país tenemos que aprender a cumplir las reglas de juego. No había espacio para réplica, sino que Mónica, pues me hace a mí una locución de la cual yo pues creo que debería responder. No salir huyendo. O sea, entonces, pero el doctor Pacho también ahora quiso como complementar algo a lo que yo dije y no se pudo porque así está diseñado el debate. Entonces, pues la democracia, ¿qué habla de la democracia? Lo que digan. Ustedes son los dueños, digamos, de... Porque yo lo que no quiero es que quede en el aire, pues, el comentario. Pero un poquito de silencio para que escuchemos qué es lo que nos interesa a todos. ¿Pero le puedo responder? Sí, 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 por supuesto. Mónica, en todos los debates nunca me has atacado a mí. Siempre me haces a mí responder por Jorge Iván. Y Jorge Iván está muy grande para que yo venga a defenderlo. Él responde por sus acciones. Pero además, pero además te quiero decir algo. El Verde es un partido grande y yo estoy aquí por una convicción de un desarrollo sostenible, centrado en la educación, de una lucha contra la corrupción. Yo respondo por mis acciones. Pueden ver cada declaración de renta mía, lo que me he ganado y yo ya he estado en lo público. Yo no vine a enriquecerme. Yo no vine a comprarme un Lamborghini ni un Ferrari. Yo soy muy feliz con lo que tengo. Y yo estoy convencido que esta generación va a cambiar esto. Pero además, te digo una cosa. Yo tampoco salgo yendo. Yo respondo acá y nosotros mismos hacemos meduría. Y te digo, Jorge Iván tiene que responder. Es con la justicia. Si tiene que responder algo. Si no, él va a estar en su campaña y él responde por sus acciones. Yo respondo por las mías y yo voy a responder como gobernador. Y yo a cada persona le he entregado mi propuesta y he hecho una campaña para que sea libre y transparente. Ahora bien te digo una cosa. Mira, de verdad, de verdad, porque en todos los debates me la tienes al rojo. Yo creo que deberías preguntarle a Jorge Iván. Porque responder yo por él de verdad está muy mal. Pregúntale a él. Es que aquí en el Valle del Cauca se vaya a votar por una foto. Yo por eso puse esa foto ahí, porque es que me indigna que la persona que piensan que se va a elegir sea la persona que está en la foto. Si esa persona no le ha dado la cara a nadie, no le ha dado la cara a la gente. Es que nosotros, como aspirantes a la gobernación del departamento, tenemos que darle la cara y hablar con ustedes. Es nuestra obligación. Pero cómo simplemente por unos cartelones y unos afiches se va a votar por una persona. Yo les pido a ustedes que reflexionen, que de verdad piensen que lo que necesita este gobierno es alguien que gobierne, alguien que maneje el departamento, alguien que conozca el departamento, alguien que sea el vocero de ustedes, de cada uno de ustedes, para que de verdad generen una dinámica diferente. Estamos en el mejor departamento de Colombia, estamos en el departamento con mejores condiciones, cerca al Pacífico, cerca a las oportunidades. Soñemos con los ojos abiertos. Aquí lo que hay son oportunidades para todos, pero no habrán oportunidades si simplemente nos limitamos a escoger a las personas que nos quieren adjudicar como nueva gobernadora del departamento, esto siendo que no ha hecho campaña, sino ha hecho simplemente un gasto infinito de dinero, un gasto infinito de dinero para posicionar una posición. Muchas gracias. Miren, yo lo único que les pido es no nos dejemos robar el futuro. Son una minoría, son unos poquitos que se nos están robando día a día nuestros impuestos, que los pagamos todos con un esfuerzo gigante. Esta economía a la mitad es informal, en Jamundí, que está 20 minutos de aquí, solo el 8% de los empleos son formales. Es un esfuerzo muy grande poder vivir en un país como este. Y depende en gran medida de que quienes nos gobiernan no gobiernan para el bien común, sino para los intereses particulares. Para llenarse los bolsillos que no tienen llenadero de los corruptos. Además, los corruptos nunca se van a ir por voluntad del poder. No hay corruptos anónimos. O sea, eso no existe. No se rehabilitan. Hay que quitarlos del poder. Y se quitan con una ciudadanía informada, crítica, educada. Por eso no invierten en educación. Por eso no invierten en educación. Un ciudadano educado es un ciudadano que exige. Es un ciudadano que vela por sus intereses. Por eso nuestra principal apuesta es cambiar la educación desde la primera infancia. Y ahí a mí me gustaría que en el modelo que tenemos nosotros invertimos en un plan para mejorar la infraestructura educativa. Esa infraestructura me queda desocupada por ejemplo en las noches. Por ejemplo, con la universidad nos pongan el personal a más bajo costo para el sector rural que es el que me interesa la matrícula y más estudiantes puedan acceder a la educación superior. Nosotros ponemos la infraestructura y ustedes nos ayudan con el personal. Así sale adelante una generación. Pero esto se hace sin corrupción y siendo una ciudadanía y unos jóvenes empoderados de lo público y de lo político. Pero tristemente lo que viene pasando ahora es que tenemos una salud deteriorada por la corrupción en el sistema, la mala atención, una educación de mala calidad en salud, en transporte, en educación. De igual forma, todo lo que tiene que ver con el turismo, las festividades, las fiestas, la cultura, falta de promoción. El Valle del Cauca es un departamento que fue un potencial, hoy no. El interés de unos pocos con poder son los que quieren convertir al Valle del Cauca en un negocio. El Valle no puede ser un negocio. Por eso, Álvaro López y por la disposición de todos ustedes, mi hoja de vida, por supuesto, he ocupado cargos públicos y he sido congresista, diputado de la Asamblea. Me escapé del secuestro de los diputados cuando se tomaron la Asamblea Departamental. ¿Quién es Mónica Gaitán como mujer? ¿Quién es Mónica Gaitán como esposa? ¿Y quién es Mónica Gaitán como madre? Aquí está mi hijo, gracias David, te amo. ¿Y quién es Mónica Gaitán como servidora pública? Como mujer, luchadora, berraca, no me le he medido a la corrupción, no me le he prestado a las amenazas. Tuve dos atentados. ¿Sí? Tuve dos atentados cuando fui la coordinadora de la unidad de delitos de desarticulación de bandas criminales dedicadas al narcotráfico cuando tenía 26 años. Nadie creía que una muchachita de 26 años iba a ser capaz de enfrentar a las mafias del Valle del Cauca y mucho menos ganarme el respeto de mis compañeros fiscales, pero lo hice porque soy berraca y porque no me lo voy a... no me lo voy a rogar a nadie. Segundo, un esposa. Amo, mi esposa no está aquí, lo amo, un hombre maravilloso, un hombre que es mi coequipero, un hombre que está aquí en esta candidatura diciendo, Mónica, voy con usted porque yo sé de lo que tú eres capaz, un hombre que cree en mí. madre, David, te amo con todo mi corazón. Sé que este tiempo de campaña no he estado contigo para escucharte tus cosas. Amo ser mamá, amo esta generación, pero también amo ser servidora pública porque entregué mi cargo como fiscal para ir a lavar baños a Estados Unidos porque no me presté a la corrupción. Yo creo, me pareció fantástica la asistencia, una asistencia de verdad inmejorable. Ver a los estudiantes participar de este tema político. Mire, la verdad, los cambios se hacen desde lo público y lo público, si la gente se interesa por lo público, vamos a tener más veeduría, vamos a tener mejores cosas. Yo creo que es un ejemplo de esta universidad en la asistencia, una asistencia nutrida. De verdad, uno se siente que vino a trabajar, vino a contarle a la gente lo que uno piensa. Nos faltan más diálogos en estos procesos, pero de todas formas fue una participación importante, una participación de mucha gente que lo que aspira es a tener un mejor Valle del Cauca y esa es nuestra tarea como gobernante, dar un mejor Valle del Cauca para todos los vallecaucanos. Yo creo que en movilidad tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar en una conexión pacífico-orinoquia, un tren transversal que atraviese todo este todo este país. El Valle del Cauca tiene que ser el eje del país. Nosotros no tenemos por qué subir a 2.600 metros, 2.700 metros de altura para buscar las soluciones. Las soluciones están en la zona plana, en el mar Pacífico. Por eso es tan importante esa conexión transversal. El tren de cercanías, no lo hablamos aquí, pero es fundamental para el Valle del Cauca, para que de Yumbo a Jamundí lo podamos hacer en una hora o menos, o de Cali a Palmira. También eso es importante. También tenemos que profundizar el canal de acceso a Buenaventura. Eso no da tregua. La doble calzada a Buenaventura, la Mulaló Lobo Guerrero, son todas obras de infraestructura que son importantes, pero las vías secundarias y terciarias a los 42 municipios también son muy importantes. Son muchas las obras, muchas las cosas que podemos hacer con pulcritud, con honestidad y con trabajo, se puede lograr que este Valle del Cauca vuelva a ser el primer departamento de Colombia. Los objetivos del foro era precisamente que conocieran, que en estos espacios académicos, en estos espacios tan importantes, nos conocieran, conocieran primero quién es la persona que está en la candidatura y qué es lo que la persona está proponiendo. Número uno, estamos proponiendo primero que todo transparencia. Es el eje fundamental de esta candidatura, la transparencia para gobernar un Valle del Cauca que sea, que garantice que no habrá corrupción y que la contratación se va a hacer con toda la legalidad y que esa contratación va a ser por méritos, no una contratación amañada, sino que la transparencia será el eje fundamental porque si nosotros hacemos que nuestro recurso económico se maneje con transparencia, muchas cosas vamos a poder hacer porque vamos a hacer las cosas bien hechas. Tres ejes fundamentales, trabajar por la vida, por la familia y por la seguridad en el Valle del Cauca. Sí, muy importante ver un auditorio lleno, ver un auditorio con jóvenes, con esas generaciones que se están preparando para luego llegar a los escenarios públicos, para entrar a las contiendas electorales, para llegar a ser jueces, para llegar a ser los economistas, los empresarios, los gobernantes que le apunten a la formación y al ejemplo, tenemos que ser ejemplos para esta generación que somos personas con transparencia y que somos personas coherentes porque una de las cosas que hemos dañado a nuestra generación de jóvenes es el mal ejemplo que nosotros les hemos dado como gobernantes. Así que la apuesta es ser un ejemplo para estas generaciones para cuando ellos tengan el protagonismo del gobierno en el departamento del Valle del Cauca, lo hagan como nosotros les hemos enseñado a hacer. Yo soy docente universitaria, amo la formación de estas nuevas generaciones. Nuestra esperanza. Yo tengo un gran sueño con el Valle del Cauca, pero especialmente con los jóvenes. Construimos un programa hacia los niños, jóvenes y las mujeres. Es un programa donde juntos construimos el valle que sí queremos y lo que sí queremos es más oportunidades para ellos. La primera zona franca especial para el emprendimiento, una ruta integral de emprendimiento, la ruta RIE, capital semilla, innovación, un ecosistema de emprendimiento que podamos darle fortaleza y poder a los jóvenes. Pero sin lugar a dudas la ruta TUC es una ruta de empleabilidad porque hay muchos jóvenes que ven sus ilusiones también en conseguir una buena remuneración por lo que saben hacer. Y eso es lo que tenemos que valorar. Esa es la ruta distinta del Valle del Cauca que estamos hablando, el valle que sí queremos y son nuestros grandes sueños y realizaciones para ustedes. Tenemos que construir equipo, sea con quien sea el próximo mandatario de los caleños. Y equipo significa que juntos podamos construir y entendernos en tres temas cruciales. El tema de servicios públicos, el tema de movilidad y el tema de seguridad. Son los tres ejes centrales para tener una integración con la capital del Valle del Cauca. En el tema de movilidad es necesario que todos en una sola voz defendamos el tren de cercanías. Integremos nuestra región y el transporte es una de las grandes apuestas. Son nuestros sueños los que están en vilo, son nuestra esperanza. No podemos seguir replegados a Antioquia o a otras regiones que se han desarrollado hoy al Atlántico. Esta es nuestra gran oportunidad. Dos, la parte de servicios públicos es necesario compensar no en estas elecciones, sino en nuestras próximas generaciones. Significa el primer acueducto regional en la parte occidental de la cordillera occidental. Ahí hay una gran apuesta, son los próximos 200 años que podemos garantizar de supervivencia. Y tres, la parte de educación es fundamental. pienso que tres, cuatro seccionales de la Universidad del Valle fortalecer la Universidad Antonio José Camacho y la Universidad Pública es nuestra gran esperanza, es nuestra gran ilusión. Hicimos un compromiso en llevar la Universidad del Valle a los centros penitenciarios, a las cárceles de nuestra región. Es donde tenemos que focalizarnos si queremos construir una ruta distinta. Yo soy Carlos Andrés Clavijo, quiero ser tu próximo gobernador y quiero darle las gracias a ustedes por esta inmensa oportunidad. El Canal 2, gracias. Es espectacular ver cómo la Universidad Cooperativa logró llenar un auditorio de jóvenes, hombres y mujeres, profesores, decanos, para hablar de temas tan importantes para el Valle del Cauca como la región pacífico, la educación y la economía. Yo me sentí como en casa porque yo creo que este es el escenario donde se profundiza la democracia, donde podemos exponer nuestra visión del desarrollo y sin lugar a dudas conectar temas tan importantes como es cómo vamos a sacar adelante a Buenaventura, cómo vamos a lograr que los recursos que se lograron a través de la movilización cívica de los ciudadanos de 1.6 billones van a lograr invertirse en mejor educación en la ciudad educativa, se van a poder invertir en la ciudad hospitalaria, en el plan maestro acueducto alcantarillado, pero también cómo vamos a sacar adelante la educación de calidad de los municipios rurales del departamento que están con la peor educación, que es una vergüenza, y cómo vamos a lograr conectar la educación con la educación superior y con los proyectos de vida alrededor del emprendimiento y el empleo. Entonces, este Valle del Cauca que yo voy a gobernar, será un Valle del Cauca donde la educación desde la base, desde la niñez, será de calidad, donde nosotros le apostaremos a una nueva economía que genere empleo también estable y que nosotros podamos de verdad apostarle al emprendimiento con valor agregado en los productos. El desarrollo sostenible no puede seguir siendo un mito, hay que apostarle en serio y hay que recuperar el río Cauca. Nosotros tenemos que garantizar que vamos a apostar a la descontaminación del río, pero también a evitar que el plástico llegue a nuestras playas, que los animales tengan derechos. Vamos a liderar una revolución en el campo porque la paz se construye, es en el campo. Los campesinos no pueden estar lejos y empobrecidos. El campo es muy productivo, pero hay que apoyarlos, hay que estar ahí, hay que mejorar las vías, hay que acercarlos a los centros de compra de distribución, de comercio. Y por último, si nuestra generación no entiende que hay que quitarle el poder a los corruptos en este país, nada va a cambiar. Todo lo que acaba de decir es posible si le cerramos la puerta a los corruptos, los alejamos de los recursos públicos y a los que estén inmersos en corrupción los metemos a la cárcel. Así que nuestro gobierno será para la vida digna, libre y feliz, donde cada ciudadano podrá ser parte de él y mejoraremos la calidad de vida de todos porque la política es para el bien común o no es política. Me parece que fue un escenario propicio para que ellos puedan escucharnos las propuestas y puedan conocer cuál es el tema sobre la atracción que hay en materia de la inversión. Nosotros vamos a apoyar todo lo que son los inversionistas con todo lo que más podamos desde el Valle del Cauca, pero teniendo en cuenta que haya una protección social, que haya una protección con el medio ambiente, con relaciones laborales justas a todos los empresarios y un capital productivo para el Valle del Cauca. Buscamos también en materia de economía, integración regional, es que es muy importante este desarrollo, pero lo más importante es que haya conectividad vial en este departamento del Valle del Cauca, que podamos salir al puerto de Buenaventura, al mar de Balboa, a través de esa vía que no se ha podido terminar, que voy a terminar como gobernador del Valle del Cauca, que es Buga-Buenaventura e iniciar la vía que es Mula-Lobo-Guerrero y buscar que haya esa gran conexión desde la Orinoquía al puerto de Buenaventura para que todo lo que tiene que ver con la economía de este departamento del Valle del Cauca volvamos a aparecer en el radar nacional. Estamos perdidos, en este momento es Bogotá, Medellín y Barranquilla, Cali ya no aparece, sube Bucaramanga y nosotros lo que buscamos es que nuevamente esté en el radar, por lo tanto, hay que salir a buscar precisamente a la gente y contarles que esta confianza que me da mi partido, el conservador, es precisamente para contarles que hay un programa de gobierno en cohesión social, en los mismos vitales, en salud, educación, recreación, deporte, actividad, seguridad alimentaria y eso es a lo que nosotros queremos apostar. Ahí tenían ustedes las respuestas y por supuesto las diferentes opiniones de los candidatos a la gobernación del Valle del Cauca y pues a través del Canal 2 nosotros le contamos todo lo que pasa. Esta es la Universidad Cooperativa de Colombia y ustedes pudieron observar el foro y el conversatorio que se llevó a cabo el día de hoy. Revivan esta emisión a través de www.canal2.co Ahí van a estar ustedes en detalle a detalle de las diferentes actividades. El Canal 2 presente en los mejores eventos. En la cámara, Fernando Torres quien les habla, Felipe Acevedo. Continúen con el Canal 2, el canal de nuestra gente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.